Buenas a todos, hoy tenemos aquí a Cínico, un referente del Hip Hop español. ¿Cómo estás Cínico? ¿Cómo va? Pues un placer estar aquí, en el estudio que grabo, como en casa. Aquí te tenemos, en Puto Estudio. ¿En qué año comienzas en la música y por qué? Pues sobre el año 99-2000, a raíz de que, bueno, tenía una cinta de Los Chichos que me gustaba mucho. ¿Hace años ya, en 99? Sí, 99 a 2019, pues casi, pues son años, sí. Y nada, tenía una cinta de Los Chichos y un colega la quería y me dijo que tenía otra cinta de música, una música nueva que yo no había escuchado y tal, y que me iba a gustar. Y era rapera de alta escuela y me flipó. Yo ya escribía rimas, pero no había escuchado. Había escuchado rap, pero no conscientemente de lo que era, ¿no? Y ahí me enamoré. Y a raíz, bueno, pues de un rapero que de aquí, que se llama Teso, se mudó a mi pueblo. En esa época teníamos 14, 15, 16 años. Y gracias a él, pues me puse en la movida. Y después ya, pues, Flaquito Nudos, ya de más mayor, me grabó mi primera maqueta. Y pues así empecé, como un hobby, como una ilusión, como una forma de vida. Muy bueno. ¿Recuerdas tu primera canción? Sí. Sí. Muy cutre. Malísima. Muy mala, muy mala. ¿También sobre en el 99 o en el 2000 grabaste ya tu primera canción? No la grabé, no. Yo grabé... La primera vez que grabé una canción fue en el año 2001, 2002, 2002. Al principio no, en los dos primeros años de estar en la movida no grabé ninguna canción. ¿Freestyle? Bueno, no. Hacíamos letras, la rapeábamos. Yo tenía un grupo que se llamaba Algunos Hombres Buenos. Íbamos a casa del DJ y ensayábamos. Ensayábamos para ningún concierto, en verdad. Pero ensayábamos. En la calle, en el corrillo. En la calle, en el corrillo. Era lo que en esa época se hacía. Y cuando ya empezó tu primera carrera y ya empezaste a moverte, a empezar a hacer letras y conciertos y grabar y todo eso, ¿recuerdas tu primer cobro? Sí. Mi primer cobro, a ver... Cobros de 50 euros, o sea, al principio... 50 euros. Sí. Pero a partir del año 2005, cuando sacé mi primera maqueta, pues la verdad que hubo algunos conciertos que cobramos bastante dinero. Muchísimos no, ¿no? Porque se... Había un espíritu muy de jam, ¿no? De que tú ibas ahí, te pagaban el viaje como mucho y un bocadillo y tú ibas a cantar allí y no... La experiencia... El primer... La primera vez que me llevé pasta y realmente es de las... Eso, eso. Tu primer cobro grande. Mi primer cobro grande. Mi grande, esos 1.500 euros, fue porque fui a hacer un concierto a... Bueno, no me acuerdo bien bien dónde, pero bueno, me pagaban ahí unos 700-800 euros. O sea, esto no lo cobro ni de coña ni cuáles son, ¿sabes? Y... Está bien. Está bien, sí. La teoría del nada había hecho un boom y bueno. Y después había una batalla allí también. Y me dijeron, apúntate, la gané y el premio eran 500 euros, ¿sabes? Sí, te llevaste todo. Y me había llevado 100 maquetas porque las acababa de hacer y me las llevé todas. Dije, no me voy a vender bien ni de coña y vendimos 95. O sea, me fui a casa calentito de pasta pensando esto del rap y no era una puta ilusión falsa. Cambió tu apodo de cínico a businessman. Sí, pero después todo ha sido bastante peor. Comer bastante mierda es lo que nos ha esperado en las carreras, pero es lo que hay. Si haces rap en el ground, te vas a comer mierda, ya lo sabes. Sí. ¿El beef en tu carrera siempre es algo que ha estado presente? Cuéntanos la tecnología de tus beef. Mucha gente me dice que igual es por buscar polémica y eso no. Yo la verdad es que no. Yo creo, el rap para mí es una expresión. Cuando alguien hace algo que me molesta es una manera bonita y sana de hacerlo, ¿no? De atacar a alguien mediante la música. Es mucho mejor por la música que ir a partirle la cara a la otra persona. Claro que sí. Y yo siempre me lo he tomado así. Más educativo. Sí. Siempre me planteo, ya con más cola, no voy a hacer beef porque es que no quiero. No quiero estar en esa polémica, precisamente. Pero después empiezo a hacer el disco y es que es inevitable porque hay cosas que me queman, me arden y si no las suelto, reviento. Y antes de reventar, pues hay que soltarlas. ¿Le tiraste beef a puerta? Bueno, sí, pero eso fue una niñatada porque ahora si lo ves con perspectiva, ¿no? Odiábamos todo el mundo a puerta porque era como comercial, ¿no? Y si lo ves, lo comparas con la mayoría de artistas de ahora, a puerta es un angelito, ¿sabes? O sea, viendo cómo ha evolucionado la movida era una niñatada. Es rap real ahora. Hombre, a ver, es que si haces una comparativa con un tanto porciento muy elevado del rap en español, sí. O sea, yo ahora tengo un hijo y prefiero que escuchara a puerta que a muchísimos otros, ¿sabes? Y es triste, pero es así. ¿Algún otro beef resaltable? ¿Alguna otra peleilla? Yo ya te digo, o sea, siempre lo he soltado o si algo me ha tocado los cojones con el Nega, por ejemplo, que es un gilipollas y con que me parece que es un gilipollas, pues tenía que decirlo en una canción que era un gilipollas. Y me quedé a gusto y ya está. Siempre de corazón. Siempre de corazón. No, o sea, yo lo veo así. O sea, es una manera bonita de hacer disputas a base de rimas. Muy bien. ¿Tu mejor experiencia en un concierto? Bueno, mi mejor es una experiencia triste, pero bonita a la vez. Una vez que canté el tema de Amor de Madre, hacía nadísima que se había muerto mi madre y todo el público respondió de una manera. Se creó una atmósfera muy triste. Yo rompía a llorar y eso es lo más hermoso y triste que he sentido en un concierto. Un recuerdo enorme, ¿no? Sí, muy bonito, muy muy bonito. Había mucha gente, era en un pabellón entero y todo fue precioso. Eso fue un clímax que no olvidaré. Me encanta. ¿Qué esperas de tu música? ¿Dónde quieres llegar con ella? Yo creo, bueno, de hecho estoy trabajando en la teoría del fin y se llama la teoría del fin por algo. Voy a cerrar una trilogía, la teoría del nada, la teoría del todo y ahora la teoría del fin. Y no es muy radical decir que lo dejo o no, pero sí que me quiero tomar un descanso como cínico el octavo arte y buscar otras maneras creativas. Quiero desarrollar otras maneras creativas. Otras formas de expresión. Exacto. Muy bien. ¿Qué quieres promocionar? ¿Qué trabajo tienes? ¿La teoría del fin nos has hablado de ella? Cuéntanos un poco más. La teoría del fin está aquí, grabando desde aquí en fase de desarrollo muy avanzado ya. ¿Está en proceso? Muy avanzado. En febrero estará porque igual me quedan dos, tres canciones por grabar y muy contento con ella. En realidad he querido hacer un homenaje al rap para mí más real, de la manera de yo concebirlo y quería hacer un disco crudo y sobre todo un disco que no tuviera temas muy, muy negativos, sino temas reivindicativos de fuerza, de lucha, de crítica sobre todo, pero romper un poco con esa dinámica que tenía tan autodestructiva en las canciones porque ya no soy así y creo que mi música si pecaba de algo era de eso. Ajá. ¿Puedes desvelar alguna colaboración? ¿Algún productor? Sí. Va a salir en principio Calero, seguro. Bueno, no. En principio no. Calero sale seguro. Ya tiene el trozo, ya lo está trabajando y es que tengo muchas ganas de colaborar con él porque ya lo hemos hecho una vez, salió un temazo y es un tío de lo que hay ahora es de lo que más me representa. ¿Cómo se llamaba ese tema? ¡Tochas corruptas! Y es uno de los que más me representan y es un placer colaborar con él y por supuesto Pablo Hasél va a salir de la teoría del fin. Muy bien. ¿Quieres dedicar algo a Pablo? Pues nada, ya lo sabe tío, todo mi apoyo, sé que le esperan tiempos muy duros en la cárcel porque bueno, ya la condena es casi, solo hace falta que hagan pam y entra y le están haciendo, yo creo que esto es guerra psicológica lo que le hacen porque tener que esperar ante él debe ser una putada y nada, muchísima fuerza y ya sabe que aquí tiene un amigo para siempre. Mucho apoyo. Y que mucho apoyo tío. Pues muy bien. Y si quieres añadir algo, quieres decirnos algo, algo para tu público, algo para la gente de Puto Estudio, algún mensaje. Pues nada, a que en febrero tenéis la teoría del fin para que la disfrutéis, que tenéis ya dos adelantos en internet que lo han petado bastante, que es el tema de Essential Underground y el de Español, que hace dos semanas que salió y está tirando muchísimo y que nada. Una visitilla a ese tema. Os unáis a mi proyecto y espero que os guste a todos y un abrazo grande. Muchas gracias Cínico. Chau. Chau.